No lo aseguraba, porque era un desafío, porque esta semana, bueno, es la última, no son los últimos días, están a pleno, no solamente el privado, todos los candidatos haciendo acciones programadas, y encima estas cuestiones que se van registrando, que van sucediendo, pero afortunadamente lo hemos conseguido que esté aquí, en nuestros estudios, el candidato de Juntos por el Cambio y el presidente del Consejo de Liberante del Vivaldo. ¿Cómo andabas? Buen día, gracias por venir. No, no, gracias a ustedes por invitarme, disculpas. No, 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 es que, miren, por lo único que lo puedo perdonar es por esas acciones, porque a mí me encantan, ¿no? Es que los chicos se participen, involucren por bien, contarle a la audiencia, de una reunión en un colegio de segundario, ¿verdad? Sí, sí, estamos recorriendo por invitación de los establecimientos, no solo nosotros, sino los candidatos que llegamos en carrera, tanto los candidatos del Frente de Todos, como la gente del Frente de Izquierda, y bueno, hoy temprano estuvimos en el Vodgen, y ahora estábamos en San Patricio, estuvimos ayer también, y la verdad que un buen ejercicio democrático, para que sobre todo los jóvenes vean el cara a cara, profundas las preguntas de los chicos. Sorprenden siempre los pibes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y entienden más de lo que uno piensa. Ninguna duda, y ninguna duda, y tiene un nivel de análisis que es más agudo, y la verdad que nos llevamos una buena carga de conocimiento de cómo piensa un sector de la comunidad que no está en la agenda política. Un partito para hablar con nosotros, bueno, yo la sesión de consejo deliberante, y un poco lo que usted trajo a colación en el medio de lo que era la votación del Código de Ordenamiento Urbano, que ya ha tenido varios argumentos por los motivos para devolverlo, pero bueno, una contundencia total, lo que han encontrado sobre la maniobra o la orientación del arquitecto Gález, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy duro esa situación, porque cuando uno se encuentra con documentación como la que encontramos nosotros, que en realidad fue aportada por vecinos que tenían como una media información, y que la verdad, a partir, y lo destaqué en la sesión de ayer, de la actitud de un grupo de gente de decir, el COU no está bien así, que fue la Comisión de Asesoramiento Urbanístico, que la verdad que es muy buen trabajo, que veníamos siguiendo porque una compañera de nuestro bloque, Eugenia Grimpo, hizo una muy buena tarea, y la verdad que en la reunión de comisión, de la comisión especial, con tantos fundamentos que hubo consenso, en devolverle el expediente al Ejecutivo, y la verdad que a partir de ahí, y a partir de un hecho que lo cité en el día de ayer, que fue absolutamente desagradable, donde apareció el secretario de planeamiento, empatotado a una reunión, a enojarse, a decir, el código va a salir igual, motivó que algunos vecinos que tenían alguna información, la acercaran, que la pudiéramos conectar, y la verdad que con lo que nos encontramos, es con algo que es terrible, que es la utilización de información clasificada del municipio para el oficio propio. Cuando a mí me contaron que en el fin de semana, Gali podía ser propietario, intentando ser propietario de esas tierras, lo primero que me vino a la cabeza es, ¿cómo probamos esto? Y la verdad que cuando pudimos ayer muy temprano, acceder a la documentación, y encontrar que estaba el nombre y apellido, del funcionario, que se había presentado en el expediente, que había hecho un depósito de 90.000 pesos por una oferta de 900.000. Cuando encontramos que es la misma persona que a una tierra que hoy no tiene solificación, le asigna una solificación que permite... Que me da negocios millonarios. Sacar 700 lotes de ahí. Y que está registrado esto. Y cuando propios intervinientes de la causa, porque estamos hablando de que es una causa judicial, de una quiebra, donde aparece el martillero y dice, en tal sentido cumplo en informar al juez que ha estado en Villagesel y Pinamar recabando información sobre los valores de la tierra con ubicación semejante en el inmueble a realizar, que como consecuencia de la información recibida, puedo afirmar a vuestra señoría que el valor del inmueble de autos de autos ubicado en la ciudad de Villagesel supera ampliamente dicho valor tenga presente que se trata de 55 hectáreas, son 55 manzanas. Y la verdad que no tuvimos ninguna duda en denunciarlo, en agregarlo a las razones que ya se habían imprimido ahí y en generar, porque son tan contundentes estas pruebas, que generamos que hoy tengamos que ir a radicar la denuncia, cosa que no pudimos hacer porque ayer a la tarde, a partir de que se tomó conocimiento de esto, un vecino nos acercó más de información. Que ya... O sea, se ha demorado porque hay más cosas para denunciar. Sí, sí, sí. Digo, esto nosotros estamos en el chequeo final, pero da para denunciarlo. Tenemos por un lado el cambio de zonificación. Sí. Y tenemos por otro lado una determinación de la formulación de las alturas de hasta dónde se puede construir. Sí. Que increíblemente se propone este COU, para la gente que no lo sabe, a ver cuál lo va a explicar mejor. General, creo que el edificio, si usted no me va a saber corregir, hasta seis pisos de lo que es frente al mar. Sí. Algo que ustedes saben que no se puede. Superando los otros metros de altura que tiene la actual ordenanza. Claro. Y con un detalle, que bien lo explicó la arquitecta Green Punacher, y que motivó que un vecino venga y diga, fíjense de quién es ese lote. Ajá. Porque hay un lote que está en 107, avenida 2. Sí. Que... 107 y 2. 107 y 2. 107 y 2. Estoy brillando con un público. Ahí hay tres lotes libres. Sí, 107 y 2. Ahí tengo... Tres lotes libres, hay un estacionamiento, y dos lotes más. Claro. Bueno, está ahí en la esquina. Bueno, sí. A partir de esto que denunciamos, ahí se podría aplicar, si el código prospera, cosa que evidentemente no va a suceder, no, no estaría pasando. Se podría haber aplicado, construir en ese lugar, 24 pisos. 60 y pico de metros de altura. Ajá. ¿Cuándo hoy se puede? No, hoy se puede construir 8 pisos. 8 pisos. 8 pisos. Pero el detalle... Y con la modificación se podría hacer un edificio de 24. Claro. Tres veces más. ¿Está bien? Sí. Ajá. Y la verdad que... Ese lote, por lo que hemos checado, tiene una profundidad de 80 metros. Que con la manera que el código tiene de aplicar las alturas, Sí. Que es una manera engañosa, con planos límites infinitos, en ese lote da 67 metros de altura. 67 metros de altura. Es decir, 24 pisos. Claro. Con lo que planteaba el código de agarramiento urbano. Exactamente. Como yo decía ayer, en la sesión, y lo aplicaba para las 55 hectáreas, imagínese un vecino que tiene 55 hectáreas en un lugar, un día la municipalidad cambia la zonificación. Sí. De no poder construir nada... Nada, nada. Se hace millonario. Millonario, sí. Bueno, suerte. Qué suerte la del gaucho, dijo... Totalmente. Dijo... Sí. Dijo el cuento del campo. Sí, totalmente. Pero claro, ¿Quién era el gaucho? El lote al cual hacemos referencia, está a nombre de una empresa que se llama Gessel Summer Unbuilding. Complicado. Sí. Sí. Ajá. Ese es el del gaucho. Ese es el del gaucho, sí. Esta empresa. Esta empresa. El del lote. Sí. Y Gessel Unbuilding, Summer Unbuilding, Sí. Está registrada en la escribanía, por registro 379, folio 1540, Ajá. En Almirante Brón. Ah, ¿el Almirante Brón es la empresa? No, no. Es la escribanía. La escribanía. Sí. Se llama Ricardo Ezequiel Brussone, y hace saber de la constitución de los socios. Ah, mirá usted. A ver. El socio que figura primero es Gerardo Guillermo Galli. El mismo gaucho. El mismo gaucho que tuvo la suerte. Arquitecto, con el número de documentos, y tiene un domicilio que coincide con Camino de los Pioneros. Entonces ahora estoy entendiendo por qué Galli quería que edificios más altos estén más cerca del mar, porque en esto también lo beneficia a Galli. La verdad es que... ¿Esto es razonable? Esto, acá tengo la publicación de estos radios, pero pensamos que no lo estamos pasando por... La publicación. Y esta es la nomenclatura catastral a nombre de quién está. Que usted, ahora me está dando a conocer que hay un segundo beneficio para Galli con este proyecto de código de ordenamiento urbano que da tierras que él tenga, un lote que él tiene en pleno centro de la ciudad a través de una... De una de esa red. De esa red. Se va a ver beneficiado con la posibilidad de interpretación del código de llevar a 67 metros de altura, es decir, 24 pisos. 24 pisos. O sea, un lote donde él hoy, con este código, así como está, podrían construir hasta 8 pisos, que es lo que le permite, con la modificación que él mismo se hacía, se auto permitía construir 24 pisos. 24 pisos. 16 pisos más. Lo que sonaba ilógico de por qué, a raíz de la lógica de hacer edificios más altos desde el oeste al este, de hacerlo desde el extra, porque él quería hacer más pisos. Evidentemente, esto agrega una sospecha más a esta situación, razón por la cual en la tarde de ayer nos traje tanta información, hoy temprano la chequeamos, nos da exactamente eso. Y la verdad que es... O sea que ya la denuncia no sería por un solo caso, sino por dos. No, no, claramente. Lo otro es más que evidente. Nosotros lo que creemos es que... Sí, ahí porque la zonificación no existía. Porque no existía, sí. Y ahora se la dio. Ahí la zonificación no existía, ahora existe, ahí las tierras son de una quiebra. Claro. Y él particularmente, en el mismo proceso que se estaba construyendo el código, él estaba pujando para comprarla. Se presentó en un expediente judicial, no es que fue un inmobiliario y le dijo, che, te dejo una seña. No, no, no. Se presentó, se presentó y depositó en un expediente judicial. El juez inició el trámite de adjudicación y se lo están impugnando los abogados y el marquillero que dice, no, fíjense bien, que van a vender 55 hectáreas a 900 mil pesos. Sí. Es irrisorio. Es irrisorio. Sí, sí. Es irrisorio. Sí, sí. Es irrisorio. Es irrisorio. Es irrisorio. Es irrisorio. Es irrisorio. Pero la verdad, lo que nosotros notamos es que pateamos un hormiguero. Y ahora le consulto, esto que cada vez se va engordando más, da para que la justicia investigue el marco de qué tipo de delito, porque acá hay algo clave. Él sabía lo que iba a pasar. Se especuló. Es como la causa del dólar futuro, casi. Exactamente. A ver, ¿qué podría pasar? Un delito de acción pública está penado por la ley. Yo tengo información de lo que va a suceder y la uso en beneficio propio. Si lo hago solo, lo hago solo. Y si lo hago en conocimiento de un grupo, más de dos, es asociación ilícita. ¿Quiénes sabían este dato? Sí, sí. Porque la fuente que nosotros tenemos es certera, alguien más lo sabía. Como lo sabía quien nos acercó los datos, nosotros suponemos que lo sabía más gente en la municipalidad. Claro. Y, a ver, tiene que haber sido gente que sea jerárquica, ¿no? Estamos hablando del secretario. Y de toma de decisiones. Por lo menos. Toma de decisiones. El acta viene, el proyecto viene firmado, elevado como corresponde, por el departamento ejecutivo, lleva las firmas de más de uno. Pero, la verdad, es llamativo cómo pueden pasar estas cosas. Que creo que tienen que ver, ayer fue un día de mucho cúmulo de información. De hecho, estamos, esto que recibimos, que pensamos que era todo. Y no. Nos dijeron que puede haber más cosas. Pero, a lo que voy... Esa es una de las preguntas que yo, por el aire, planteaba para hacerle. ¿Puede haber más cosas? ¿Esto puede ser una arena en un mar? ¿Un granito de arena en un mar? ¿Esto que empezamos a encontrar puede haber más cosas ocultos? Evidentemente, sí. Porque si se actuó con esta impunidad, ahora habría que revisar, habría que revisar, digamos, poner arriba de la mesa cuáles son las zonas que el código favorecía, y quiénes eran los dueños. Porque acá estamos hablando de Gali, pero después podemos encontrar zonas donde se pueden beneficiar otros funcionarios, o allegados al gobierno. O alguien que tenía el dato de lo que iba a pasar. O alguien que tenía el dato. Y si alguien tenía el dato, ¿de qué esto iba a pasar? Siendo que hay casi, yo diría, Juan Martín, un hecho de impunidad. No queda claro. Porque se presentó personalmente a la justicia. Y fue un comentario que me hicieron más de uno ayer. Y voy a repetir algo que se escucha en la calle, que no está bien lo que voy a decir. Pero imagino que todos o lo han pensado, o de alguna forma lo han escuchado. Y perdón por la palabra, para que se entienda que es un comentario de clase. Decir, che, qué boludo, ¿por qué no lo puso el nombre de otro? Esa es una expresión que yo escuché ayer varias veces, como diciendo, lo hizo mal. Pero esto me parece que es el grado de impunidad, ¿no? De decir, bueno, la agua sí, si total no pasa nada, ¿no? Y eso cuando te sentís impune. Porque ni siquiera fueron delicados para cometer algo que es ilícito, ¿eh? Partamos de ahí. Pero ni siquiera fueron delicados, ni siquiera tomaron medidas de recaudo. Acá se la jugaron como que si esto nunca iba a pasar. Mirá, ahí lo que se percibe es que esa información privilegiada, a la cual tuvo acceso, es lo más, en ocasión de la actividad que desarrollaban. Claro, tal cual. Un arquitecto con él, que va a tener acceso a cómo crear un plan de código urbano. Tal cual. Para una negociación lo usaron. O para comprar o para vender. Sería el caso inverso decir que alguien tiene hoy una zonificación y va a empeorar. Y si tenía la información, la vendía. Esa es. Mirá, te vendo esto. Esto es tan burdo que me parece que el impacto que tuvo en el día de ayer es porque es burdo. Es burdo. Por eso digo, la primera reacción es esa. Porque duele a los ojos. Yo cuando lo vi, yo vivo trabajando todo el fin de semana, por eso destaco la actitud del código, la actitud de las organizaciones que se plantaron dentro del código. Pero porque hasta antes de eso eran todas versiones. A partir de eso pudimos empezar a conectar las situaciones. Y después, lo que sucedió ayer, porque en la tarde de ayer, tarde-noche, nos acercaron una información y hoy la chequeamos si es exactamente así. Una de las zonas beneficiadas es un lote que está... Y era la que parecía tan ilógica, ¿no? La que parecía tan injustificable, ¿no? Que iba hasta siquiera contra la historia de Gessels porque era algo que no tenía lógica, ¿no? ¿Por qué los edificios más altos más cerca del mar, claro? Para que algunos pocos... ¿Se conoce si hay de esa SRL, si hay algún otro integrante? No, no. Por lo que vimos, no. Yo soy un... Porque fui afectado. Esto es público. El registro es público. Pero, digo, nosotros a la justicia le vamos a llevar todos los datos. No quiero ventilar situaciones. No hay ninguno de Nesa, de SRL, no hay ninguno que podamos conectar todavía con cuestiones locales. Pero, bueno, todo esto va a estar en manos del fiscal anticorrupción. Calculo que en el día de mañana. Pero, espero, la verdad, que por la salud de Villa Gessels. A mí no me gusta estar haciendo esto. No. Digo, no me gusta. No es de mi gusto. Me gustaría estar discutiendo de política. Sí, sí, está igual. De cuál es la ciudad que queremos. No, lo hago con la responsabilidad del cargo. Nosotros lo dijimos en el día de ayer, lo que esperamos ahora. Aquel que no está en conocimiento de un delito, la presunción de un delito y es funcionario público, no es un vecino común. Tiene que ir a denunciarlo. Cosa que voy a hacer en el día, seguramente, de mañana. Que vamos a terminar de preparar pruebas para llevársela al fiscal. Y que después sea el fiscal el que diga cuáles son las causas. O que llame a declarar o que abra una investigación mayor. Pero la verdad que es un hecho grave para nuestra comunidad. Ahora se entiende por qué fueron a patotear al colegio de arquitectos. No se estaban perdiendo negocios millonarios de verdad. Evidentemente. O estaban tocando intereses. Si no, no tenía sentido. Porque en realidad lo que el cabo había hecho es una recomendación, un poco dura. La verdad que dura. Sí. Dura en el sentido de la construcción en altura cerca de la plana. Bueno, justamente. Ahí está como le tocaba directo el bolsillo a Evo el negocio, purio, claro, de Gali. Y la pregunta es que no fue solo, ¿no? No, fue con la patota. ¿Estaban? Porque los colegios no estaban enterados de esto. Sabían que iban a defender los negocios de Gali. Sabían que iban a defender los negocios de Gali. Yo me lo pregunto, por ejemplo, y esto lo digo yo, ¿eh? No me hago para el presidente del centro de martilleros. Que salió en defensa, o al cruce del código, de alguna forma salió en defensa, en esa reunión, de alguna forma la postura del Ejecutivo. Lo sabía. Porque él fue el primero que dijo, acá no hay especulación inmobiliaria. Bueno, queda claro que sí. No, clarísimo. Por lo menos para... Pero en dos cosas encontramos especulación inmobiliaria multimillonaria. Se cae, se cae... Pero... Esa multimillonaria. Multimillonaria. La verdad, cuando uno ayer, aparte, me tocó hacerlo, y no había... Como elaboramos el informe el domingo a la noche, y lo repasamos temprano, chequeando, hay documentación que es del juzgado donde tramita la causa de la quiebra, que la chequeamos ayer a la mañana, cuando leo que le cambian a las fracciones la potencialidad, y leo que se puede hacer, permite instalación comercial, mayoritaria con depósito, centro logístico, depósito de mercadería en tránsito, almacenaje, bebidas, depósito de materiales de construcción, hipermercados, y terminó con estación de servicio y estación de carga de automotores eléctricos, automóviles eléctricos. Todo. Todo completito. Todo completito. Entonces, ahí hay una especulación inmobiliaria, la verdad. No sé de cómo va a justificar lo que dijeron que no había participación inmobiliaria. Lo mismo sucede en un lugar donde se pueden construir 8 pisos, hay que construir 24. Torre de 24 pisos en 107 y había 2. Usted ha sido intendente durante 12 años, así que puede ser una de las personas que pueda dar una respuesta calificada a esto. ¿Cuándo? Porque yo no sé qué pasará a partir de esto, pero ya Galia ha estado involucrado en, por lo menos, mínimo, un escándalo por un año, obra energética, judicialización por los pozos en el Pinar, escuchas las grabaciones por las licitaciones truchas, que también terminó la justicia, ahora esto. ¿Cuándo un intendente sostiene tanto a un funcionario, a pesar de los dolores de cabeza que le trae? ¿O por qué cree que Barriera lo sostiene? No, la verdad que no sé la razón. Pero lo que sí creo que desde el primer día, ante la primera acción, la verdad, no tendría que haber estado ahí, porque, digamos, como que va por más. Sí, nada lo entiende. Se le hizo una contratación de 5 millones de pesos. Lo escondieron después de lo de Rincón, lo escondieron. Galia cambió el perfil después de lo de Rincón, pero las cosas se siguen haciendo iguales. No, no, se siguen haciendo. Y de hecho, no es neutro que haya ido el miércoles pasado. Sí, 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 cada vez que haya acabado la... Encabezó la patota para ir a presionar al CAO para que no haga eso. Se está yendo muchos millones de euros. Evidentemente, es una respuesta que tendrá que dar el Intendente. Yo le agradezco que haya venido hasta acá, porque estamos quedando con esta primicia de un segundo negocio que se encuentra de Gali. Luis, usted recién está sumando y antes de pedirlo a Bando, le reiteramos. Lo que acaba de dar a conocer el Presidente del Consejo de Liberante y candidato a Intendente Luis Bando, es que se encontró un lote en Paseo 107 y Avenida 2 que pertenece a una SRL, la cual integra el Gali donde hoy en día se puede construir hasta 8 pisos. Con la modificación del Código de Ordenamiento Urbano en ese lote se podría llevar la altura hasta una altura que acobijaría 24 pisos. Imagínese la diferencia que hay, que es dos veces más. Otro negocio más que planteaba Gali en la modificación del Código de Ordenamiento Urbano. Bueno, la denuncia, bueno, por todas estas cuestiones que se van sumando mañana. Gracias, Valdo. ¿No se quiere agregar algo más? No, no. Bueno, sí. Vamos a seguir. Sí, sí, todo. Sí. Yo la voy a esperar los próximos días para hablar del ser de campaña. Vamos a hablar. Espero completar esta información y mañana ir a hacer la denuncia. Exactamente. Y si mañana va, el jueves lo espero acá, porque ya después del viernes no podemos hablar, así que el jueves ya lo comprometí. Bueno, vamos a estar después. Gracias por venir. Gracias.